Bueno, pues estamos en el marco preliminar del onceavo festival sobre chamanismo aquí en Genac, Francia y estamos charlando con Patrick Ducoy, quien es el director de este festival. Vamos a traducir al inglés y luego del inglés al francés y luego yo lo voy a traducir. ¿Cuál es el propósito más importante y el significado del festival? ¿Cuál es la propósito más importante de este festival? Lo que es importante para este festival es la idea de que las tradiciones del mundo se encuentran juntos, se unir, para demostrar de las graves problemas que encuentran nuestra planeta. El principal objetivo es que todas las tradiciones de diferentes culturas puedan simbolizarse y trabajar juntos en el beneficio del planeta. En el año pasado, hubo un malentendido sobre el uso de las medicinas naturales y las plantas de medicina. El año pasado, hubo un malentendido sobre el uso de las medicinas naturales y las plantas de medicina. Las plantas de medicina son, obviamente, éminuamente importantes y las tradiciones siempre han sido los guardianes de esta medicina. Y todas estas medicinas son, pues, parte de los riquezas de los pueblos originarios de los cuales son guardianes. ¿Hay alguna declaración que va crear el festival y que va a compartir con los medios más? ¿Hay alguna declaración que quieres hacer y compartir con todos los medios? Si tengo una declaración a hacer, es que estamos en una situación peligrosa en nuestro planeta. Estamos en un tiempo de tribulaciones. En un tiempo difícil. De una manera ecológica, ya. La Terra es malvenida. Ecologicamente, la madre tierra está muy maltratada. Politicamente. Y politicamente. La instabilidad regna, el caos regna un poco sobre nuestro planeta. Y, bueno, esto está generándose un nuevo orden en el planeta. Y, bueno, lo que se ha desprendido en los medios, y se tiene que compartir, es que estamos yendo ante un momento crítico, un caos. Tanto a nivel espiritual como a nivel cultural. Tanto 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 a nivel cultural. Nos olvidamos la idea que como seres humanos estamos totalmente conectados con la naturaleza y lo que le hagamos a la naturaleza no lo hacemos a nosotros mismos. Y lo que nosotros nos hagamos a nosotros mismos lo hacemos a la naturaleza. La dimensión espiritual del ser humano está borrada, destruida. Las religiones confiscaron la soberanía y la dignidad de los individuos haciendo creer que había un Mesías o un Dios y que los humanos tenían muy poco de implicación. Y bueno, la mayoría de las religiones tomaron el poder de la gente y que ellos no tienen esa fuerza y que requerirían obtenerla de un ser superior que les diga qué es lo que tienen que hacer. Las tradiciones ancestrales, al contrario, afirman que no hay hiérarcha entre los mundos y los reinos. Muy por el contrario, las tradiciones originarias que estamos honrando aquí están devolviéndoles el poder a la gente y que no hay nadie arriba de ellos que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Las religiones, al contrario, afirmaron que había una hiérarcha y que solo el hombre estaba en la imagen de Dios. Y que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Est-ce que vos imaginas las consecuencias? El hombre se metió a servir a esta planeta como si él estaba en un supermercado. Así que los hombres pensaron que pudieran ayudar a ellos a esta planeta libre como ellos estaban haciendo en un supermercado. Y bueno, esto, imagínense qué es lo que nos tiene haciendo, controlando toda la naturaleza y bueno, metiéndolo todo al supermercado. Y esto, pues, relacionado con todas las catástrofes. Las tradiciones ancestrales, ellos, al contrario, saben que no hay hiérarcha entre los reinos. Y, por lo tanto, cuando se lleven la tierra en el pueblo, los que se lleven en el pueblo y con la tierra, tienen la gratitud y la conciencia, y no se lleven en la violencia, y取en solo lo que necesitan, por lo tanto que preste el equivalente de lo que les da. Muy por el contrario, aquí las tradiciones, lo que nosotros tomamos de la naturaleza, nosotros lo regresamos y lo mejoramos. No usamos en ningún momento el uso de la naturaleza de manera violenta. Y bueno, como ejemplo, todas estas actividades de minería que están mal usando los recursos de la tierra. ¿Vale expliqué esto a la tradición ancestral de aceptar que maltrato el pueblo de los animales, nuestros hermanos y hermanas, los animales? Y también las plantas, y las estamos deteriorando. ¿Cómo puede ser diferente si nosotros estamos haciendo la guerra entre nosotros? Y bueno, lo que justamente hacemos los seres humanos, pues eso también lo hacemos con todo lo demás. Y esto es justamente la más importante de las razones por las cuales estamos haciendo este encuentro. Gracias. Gracias, Patrick. La última pregunta, si podemos compartir con nosotros, es sobre la representación de diferentes regiones de la tierra creando esta celebración, esta prensa. ¿Cuál va a ser el efecto de este encuentro? ¿Cuál va a ser el efecto de todo este encuentro? ¿Cuál va a ser los efectos de este gran rassemblement sobre nosotros todos? ¿Cuál va a ser el efecto de este encuentro? ¿Cuál va a ser el efecto de este encuentro? ¿Cuál va a ser el efecto de este encuentro? Es una gran ceremonia de cuatro días. ¿Cuál va a ser el efecto de este encuentro? De cuatro días. Es un efecto de vibración, un efecto positiva. Es la resonancia. Es un principio de la física. Y todos los que en el mismo momento participan en la paz, en la sagesse, en la ceremonia, en el momento que estamos realizando estas ceremonias, estos rezos, seguramente en todos los sitios de la Tierra estarán recibiendo los efectos de resonancia de todos estos rezos, de todas estas danzas, de todas estas ceremonias. En mi punto personal, pues no soy una persona negativa. Pero tampoco soy muy optimista. Yo soy un posibilista. Y soy muy posibilista. Y eso va a depender de nosotros. Y bueno, todo depende de lo que hagamos como humanidad. Pero todo es posible. Todo es posible. Así. Todo sería posible. No estamos llegando a la fractura. Tenemos todavía la posibilidad de cambiar cosas. Todavía tenemos esta posibilidad. Bueno. 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 Bueno.